Como, como, no estén tedas, lo bidíes que estar en medio, estoré vos porcare. Como, como, irme en tigae vos, sos afános de sabía, vos podes vaguen mal. Oh, papu meu, papu, oh, papu, papu meu, papu, oh, papu. Como, como, estai tranquilo, non bollasso inogea solo, contando esos aumentos. Oh, como, como, si, que riese, nor bufamos carchi, cosa, como entetuoso, amicos. Oh, babu meu, babu, babu, babu meu, babu, babu. Oh, babu, babu meu, piscino, non bocané rasgoí. Oh, babu, babu meu, piscino, non bocané rasgoí. Oh, babu meu, piscino, non bocané rasgoí. Oh, babu, babu meu, piscino, non bocané rasgoí. Oh, babu, babu meu, piscino, non bocané rasgoí. Papu, papu meupitzinu Nubirisquireu loinote Don bocalera ascoi Don bocalera ascoi Don bocalera ascoi Don bocalera ascoi Don bocalera ascoi